La Palabra del Señor La Palabra del Señor Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió, Para los hombres eso es imposible, Mas para Dios, todo es posible. Entonces, Pedro, tomando la Palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, Ustedes, los que me han seguido, Se sentarán también en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, O hermanos, O hermanas, O padre, O madre, O esposa, O hijos, O propiedades, Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús acaba de hablar de una vida nueva Y dice, Cuando estemos en la vida nueva, No nos hará falta Todas estas cosas. Estaremos ya tan desapegados. Porque es que ya Tendremos la posesión plena De la verdad y del amor Que se llama Dios. Por eso, Mientras vamos hacia la vida nueva, Nosotros Tenemos apegos. Apegos precisamente A las cosas Que nos rodean Y queremos tener cada día más y más Y queremos tener más y mejor. Por eso entonces, El uso de los bienes Es una de las maneras Como nosotros podemos Avanzar Hacia la vida nueva. Un uso entonces Social de los bienes. Un uso comunitario De los bienes. Un uso Que nos permita entonces Precisamente Compartir con los demás Y saber dejar a veces Comodidades y tantas cosas Para poder estar entonces Al pie de aquellos Que más nos necesitan. Oremos ya, Señor Para que Los bienes que nosotros tengamos Sean muchos O sean pocos Estén siempre Al servicio De los demás. Estén siempre realmente Para compartir Con todos aquellos Que nos rodean. Que el Señor entonces Nos enseñe a ser generosos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo. Amén. Amén.